Sus canciones perdieron el gustito al detalle Venderían a su familia por Lucito Versace Raps somos nosotros, sampeando hasta tarde O buscándole la vuelta a la barra indescifrable Maximizo los detalles, es que es casi un lujo Encajo en el desastre, hazte astuto Yo sé que la vida reparte sustos Pero todo es parte de este juego absurdo Energía vital, magia natural, like absurdo Puedo entender de todo menos a su Dios No entienden la picardía de este juego sucio En el estudio me siento como JC en New York Bajando datas como Voyagers espaciales Sabores especiados para oídos especiales Entre astros gasto mi suela en caminatas lunares El Limbo es otra saias En esta cancha centro meten mil y ni un centro meten Retro rappers sueno y vuelve todo al 97 Qued vendimia de yeite, alquimia de sample y papers Deslizarse como skater, partir los beats with combo breakers El Limbo, el dream team like 96 Lakers Hustlers, very busy, diddy money makers Diddy this the rhythm pa' romperte el cuello later Hice naggy mixing y esto ya parece un western Disparo bars like Smith & Wesson Sonido calibre grueso Son almas libres en procesos Con la habilidí de salir ilesos Ya que la street te pone a prueba por el queso a un sincerratón Ese gil es gil aunque vista de gil figa Comería más de un MC de mis migas No veían un pikasi tras mil ligas Esta vi que el ecstasis de esta city sin guías No ve paso delante Y cuando crea que nos alcanzó Ya estaremos detrás de usted Y en todo momento estará justo donde queremos que esté Así que si, vamos acérquete más Porque mientras pasa que esté Menos falta Lleno este vacío Con un golpe de aire frío Algo pasa dentro mío Destruidos los sentidos Indoloro este filo Visible ante ti Arte de la sumisión Te vas a quedar dormido Masacre en cada beat Pastillas por la mañana Pastillas para dormir Astilla la madera Clavándose en tu sentir La misma se hace carne Si no la puede escupir Esculpir en versos Se ha vuelto parte de mí Sangre de mi sangre Que de a gotas me bebí Surcando el limbo Entre lo antiguo Y lo que precede Procede a insertar Otra frase en este pelpa Para delirar Los ojos rojos por la yerba Un poco flojo por la fresca Refresca en la noche Ponte abrigo si te vas Pensá en lo sucedió La ley su escrito Se le antepone el delito El rey sin castillo Desenfrenada forma De aplicar faena Le caigo mal a la norma Pero es fan de mis temas Ni hablar de mis lemas Que se disfrazan de poemas Perdóname Pero fue tu culpa nena Y se lo juro No quería dañarla El beat está muy puro Iba a haber que dañarla Si la entrega no es real Hay que denegarla Si tu angustia es universal No podes delegarla Basta de darle charla A los garcas Capucha De parca pa' la rata Usan de arado A los artistas Matracas Dan vuelta y puro ruido Mis aristas Están más allá del olvido De la gracia no me olvido Preso en mis recuerdos Libre en el sonido Del bombo La caja Cuido espaldas como fajas Energías se barajan Están llorando Piden la vara más baja Libre en el sonido Fue